Por respeto a Tatiana, vamos a esperar y mañana te va a dar a conocer quién va a sustituirla. ¿No tiene que responder a la que se presentó para la presentación? Hoy no era conveniente, precisamente por respeto a ella. Hoy la idea era hacerle un homenaje, pero ya lo tomaron de otra manera, según me estás comentando, los de las redes sociales, no todos, sino los de siempre. Por ejemplo, el proceso que ya me está pidiendo. A ver qué cosa… Vamos a dejarle al proceso. ¿Y no tenía que ver con el tema de la presentación del paquete contra la inflación? ¿El paquete de…? ¿Para ser de frente a la…? No, no, para nada. No, no, no. ¿Hubo diferencias? ¿Usted más con ella? No, 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 es que ella dijo ya… ¿Usted no está enojado, pues? Hasta aquí. ¿No está enojado usted con ella? No, 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 yo no me enojo, o sea, imagínese si me enojara… No, pues el hígado. No, pues no podría vivir, o sea, no me enojo y mucho menos odio. Yo soy feliz. ¿Por qué soy feliz? Porque me siento participante de un movimiento que busca el bienestar de la gente, que aplica el principio del amor al prójimo y eso me da mucha felicidad.